Luego de una larga expectativa por medio de teasers y fotos espía, BMW finalmente presentó la nueva generación de su serie 4 Coupé, un modelo que resume casi todos los valores característicos de la casa bávara y el cual parte de la base del serie 3, pero con un mayor toque de deportividad y un diseño único. Claramente el elemento más distintivo será la nueva parrilla vertical de gran tamaño, la cual según BMW está inspirada en los modelos más antiguos de la marca y que ha generado bastantes controversias. Por lo demás, encontramos un perfil muy atlético con una suave caída para el techo, stop sleds en forma de L y rines de entre 17 y 19 pulgadas. Este modelo es más largo que su antecesor y que sus rivales de Audi y Mercedes-Benz, pues mide 4,77 metros de longitud y tiene una distancia entre ejes de 2,85 metros. Otro rasgo distintivo son sus faros frontales, que tienen una forma afilada y vienen con iluminación LED de serie, pero que opcionalmente pueden incorporar la fantástica luz láser. Por dentro del BMW Serie 4 Coupé, encontramos una cabina muy similar a la de los nuevos modelos de la marca, con un sistema operativo 7.0, panel digital de 12,3 pulgadas y una pantalla central de 10,2 pulgadas, con conectividad Apple CarPlay y Android Auto de serie. En opción, se pueden montar elementos como el Head-Up Display y el sistema de sonido Harman Kardon. Como se trata de un Coupé, no es de extrañar que la cabina tenga una configuración de 2 más 2 puestos, pero aún así BMW ofrece climatizador de 3 zonas, opción de techo panorámico, iluminación ambiental y un sistema de calefacción controlado a distancia. Para los más gomosos, también habrá líneas de personalización M Sport y M Sport Pro, que le dan un ambiente más racing. En cuanto a ayudas de manejo, llama la atención elementos como la función que controla la dirección para mantenerse o cambiar de carril, el asistente de parqueo autónomo y los sistemas que memorizan el recorrido en reversa. Permiten una visualización 3D del vehículo en la pantalla central y además hacen una grabación del entorno. Comparado con el Serie 3, este vistoso Coupé trae varias mejoras para brindar un manejo más preciso en aspectos como el centro de gravedad, el eje posterior, el chasis y la aerodinámica, así como ajustes deportivos en los frenos y la dirección, lo cual se complementa con un equilibrado reparto de pesos de 50 a 50 entre ambos ejes. Bajo su capó, encontraremos un amplio surtido de motores de 4 y 6 cilindros, con potencias entre 184 caballos y 374 caballos, todos acoplados a una caja Steptronic de 8 cambios y opción de tracción total X-Drive en los más potentes. Adicionalmente, se podrá pedir una caja Steptronic Sport con función sprint que permite una aceleración más rápida y componentes en performance como frenos, suspensión y diferencial posterior, entre otros. Vale la pena hacer énfasis en la poderosa versión BMW M440i X-Drive, cuyo motor de 6 cilindros con turbo y 3 litros está asistido por un sistema mail hybrid, cuya máquina eléctrica de 48 voltios ofrece 11 caballos de potencia adicionales al arrancar o acelerar, de forma tal que llega a 100 kilómetros por hora en solo 4,5 segundos, un nivel de rendimiento similar al del M1390 con motor V8 de hace unos años, a pesar que este nuevo modelo solo entrega 374 caballos de potencia y 500 Nm de torque. También resultan interesantes para nuestro país las versiones equipadas con motor turbo de 4 cilindros y 2 litros, que son la 420i, regulada a 184 caballos y 300 Nm de torque, y la 430i, que entrega 258 caballos de potencia y 400 Nm de torque, cuyo desempeño es destacable, pues aceleran de 0 a 100 km por hora en 7,5 segundos y 5,8 segundos, desarrollando una velocidad máxima de 240 km por hora y 250 km por hora, respectivamente. Esta nueva evolución del tradicional Coupé mediano de BMW llegará al mercado europeo en octubre de 2020 y seguramente llegará a nuestro país en el transcurso del 2021, aunque todavía está por confirmarse las motorizaciones y el equipamiento que podría tener. ¿Qué les pareció el nuevo BMW Serie 4 Coupé? ¿Les gustaría verlo muy pronto en el país? Déjenos todos sus comentarios al final de este vídeo.